San Vicente Previene Hola, mi nombre es Cristian Fuenzalida, quinesiólogo del SESFAM San Vicente de Tahuatahua. Hoy hablaré en torno a un tema muy atingente a esta etapa primaveral, las alergias. La alergia es una reacción del sistema inmune a una partícula externa que puede ser inhalada, ingerida o tocada. Generalmente son inhaladas. Con la llegada de la primavera aparece lo que son las rinitis y las conjuntivitis, por el aumento de la concentración de polen. Esto relacionado a floración de árboles y plantas, etc. Como lo son principalmente el plátano oriental, el cual encontramos comúnmente en nuestra comuna. El plátano oriental inicia su polinización a partir del mes de agosto, teniendo su pic en septiembre, disminuyendo en octubre. En octubre comienza el turno de los pastos y finalmente en noviembre las malezas. Con frecuencia los cuadros respiratorios presentan congestión nasal, picazón en la garganta y nariz, tos y sibilancia. La sibilancia es un ruido agregado que se escucha como un silbido. Por factores genéticos es muy difícil prevenir el desarrollo de la alergia primaveral. Lo que se puede hacer es minimizar los síntomas y las molestias. Como recomendaciones, es importante evitar en lo posible el contacto directo con los polenes. Mantener las ventanas de casa y o vehículos cerradas. Evitar salir al aire herible los días de mucho viento, por aumento de la concentración de polen atmosféricos. Evitar secar la ropa al exterior durante el periodo de máxima polinización, ya que el polen queda atrapado en la ropa húmeda. El uso de gafas y de mascarilla pueden reducir la irritación. Evitar entrar en contacto con agentes alérgenos, como lo son el tabaco y malos olores, pueden potenciar la reacción alérgica. Si se consume fruta, es muy importante lavarla, ya que en su exterior podrían haber granos de polen. Siendo atingente a lo que estamos viviendo, para diferenciarlo del COVID-19, es súper complejo. Pero es súper importante tener presente que las alergias jamás van a presentar fiebre, mialgia o dolor muscular, pérdida del gusto o del olfato. Si usted llega a presentar estos síntomas, consulte al centro de salud más cercano. San Vicente previene.